Nos empezaron a pagar impuestos a nosotros, papá. El mayo tenía razón. Oye, ¿y cómo lo hicieron para que se voltearan esos cabrones? O sea, hablando se entiende la gente, ¿qué no? Arturo Beltrán Leiva, conocido como el Barbas o el Botas Blancas, nació en Beadiraguato, estado de Sinaloa, en 1958. Inició sus actividades criminales trabajando para el cartel de Juárez, donde se encargaba de comprar mercancía y distribuirla posteriormente a los Estados Unidos de América. Cuando el Chapo Guzmán escapa de prisión para fundar la Federación, los Beltrán Leiva trabajaron para esta organización y se encargaron del lavado de dinero, así como los pagos a altos mandos militares, policiales y políticos. Arturo Beltrán Leiva muere asesinado en una balacera con la Marina el año 2009 en Cuernavaca, Morelos. ¿Qué pasó, chapo? ¿Qué chingados, Arturo? Súqueme de la verga de aquí, me estoy volviendo loco. Yo sé, cabrón. Pero Palma dijo que tenemos que ser pacientes, pues. Nadie te puede ver allá afuera, cabrón. ¿Qué averiguaste de Amado? Ese cabrón está jalando con un nuevo contador. Un verga que se llama Corral. Y que Amado no está en la ciudad, patrón. Pero que puede que regrese Pajore pronto. ¿Qué tan pronto? Uno o dos días, patrón. No sé. Vamos a ir a ver allá. No nos va a dar respaldo en persona. Tenemos que volver a ponérnalo al puto negocio. Y que hay que quedarnos quietos. A la verga eso. Ahora sí está entrando Feria la buena, cabrón. Pura pinche para cada kilo como te gusta. Entonces esa chingadera está funcionando. ¿Qué va a estar funcionando? Esa chingadera está caliente, chapo. Y los vergas se están cambiando de bando, cabrón. Con decirte que dos pinches independientes nos empezaron a pagar impuestos a nosotros, papá. El mayo tenía razón. Oye, ¿y cómo lo hicieron para que se voltearan esos cabrones? O sea, hablando se entiende la gente, ¿qué no? Mayo tiene productos que ofrece excelentes porcentajes. Y cuando Benjamín se entere, le manda a Ramón para acá. ¿Luego qué? Ya llégale, güey. ¡Vale, cabrones! ¡Ahora sí, puto! ¡Iba, cabrón! ¡Vente, cabrones! ¡Ahora sí! Pues ahí está, cabrón. Es mucho riesgo, cabrón. ¿Qué oportunidad de negocio en un vuelo crea un riesgo? Tienes razón. Pero no. Estos vergas ya están entendiendo que... pues que venirse para acá con nosotros tiene sentido, ¿verdad? Mira, no quiero tener ningún problema. Dile al mayo que estamos de acuerdo. ¡Ahora sí, puto! Y mi idea de las latas. ¿Cómo les da con eso? Ay, chapito, es una chulada. Llenar latas de jalapeños con perico, papá. Eres un pinche genio. Los hijos de su puta mala, no saben ni por dónde se las estamos entrando. Bueno, pues tengo más ideas de esas, ¿eh? Pues es que tú eres un artista, primo. Oye, Arturo. ¿Ya se ha ido del güero? Es de él. Pues del güero se anda oyendo que está escondido en el monte, cabrón.